Y nos acompaña Arnita Live Ya está grabado La cintia, la cintia Si, si, si Esto mucho continuamos Continuamos adelante por ahí Estuvimos la participación, sonido, sensación bacana Sonido hechicero Ya nos acompaña la gente, la gente de Finlandia Buenas noches Nos acompaña la gente de Maryland Toda la gente que poco o poquito Pues nos acompaña por ahí Enfrentito la festejada de la noche La cumpleañera Toda la banda que poco o poquito Se está dando cinta Estamos apenas iniciando esta noche Para que se escuche al 100% Esta noche Iniciamos de rapidito con la música Porque queremos que la gente pues que nos acompañe Poco a poquito se anime a bailar Así que pues ya por aquí también nos acompaña Mi cartón sonido extravagante Así que Vámonos a la pista Vámonos a la pista señores La gente que nos acompaña Vamos a agarrar pareja Aquí iniciamos buenas noches Vamos a agarrar pareja Oye Esta noche Toda la gente de Maryland Buenas noches Nos vemos 2 de junio Regresamos el OS Y el mediante Toda la gente de Philadelphia Y ya nos vemos mañana Y el domingo A pinche nacional Y el presidente 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 Este noche Ciencias Y el presidente Y el presidente Y el presidente El espectáculo y impresionante Por mí no peleas Por siempre y para siempre Procúbal, Procúbal, Procúbal Donde quieras que te encuentres Hermano mío Esta noche Buenas noches Sincronización Sonido de Cisero Esta noche Sonido de Cisero Sensación Y es un apagante Baila de Sabroso Baila de Salmosa Ingenieros de Inglaterra Esta noche Melú Pino Jópez De la familia Flores La gente San Martín de Salmosa Siento en los águiles La gente de Filatella A la gente de Filatella A la gente de Filatella El señor de Yandre El día domingo El día domingo